El proyecto Cravul de Carlos Madrigal es el nombre del libro que será presentado este sábado 16 de abril a las 20 horas en las dependencias del club de tenis en Yoyío. Es el primer libro que publica Carlos Madrigal, quien estuvo 10 años en la Fuerza Aérea, hace algunos años volvió a San Antonio, trabaja en DP World y ahora se dedica precisamente a escribir novelas. Gracias Carlos por conversar con nosotros y cuéntanos un poco quién te motivó a escribir este libro. Bueno, más que nada compartir historias con distintos colegas, amigos y conocer más con respecto a la ciencia ficción, la lectura de la ciencia ficción, leer a distintos escritores de ciencia ficción reconocidos, como George R. R. Martin, Ted Chiang, que escribió La historia de tu vida, que es una de las novelas que me inspiró a hacer la mía propia. Correcto. ¿Por qué te interesa tanto el tema de la ciencia ficción? Bueno, porque creo que nos lleva, nos transporta a distintos mundos, a mundos donde no podemos ver en realidad, pero nos podemos imaginar cosas así y esa imaginación transmitírsela a las distintas personas que leen ciencia ficción. Sin entrar mucho en detalle, ¿qué podemos encontrar en el proyecto Cravul? Bueno, una historia muy entretenida, con un mundo que algún día ojalá no pase, con más temas relacionados que están pasando en este momento, con lo que es el tema ovni, con guerras que lamentablemente se están dando actualmente. Y cuando empecé la novela no me imaginaba que en un futuro tan cercano como es ahora, que yo empecé en el 2018 a hacer la historia, ahora en este año se haya desatado una guerra en Europa. ¿Cuánto de haber sido tú integrante de la Fuerza Aérea está influido en esta novela? Bastante, bastante porque mis conocimientos con respecto a temas militares, aviones, armamentos y esas cosas, y historias también que se cuentan entre militares y lo que ha pasado con muchas personas que viven en el norte, que han estado en distintos conflictos y eso. ¿Hay ovnis en tu novela? Hay ovnis, hay extraterrestres, hay mundos, otros mundos, otras galaxias que se conectan con el nuestro. Dentro de todos los apoyos que has recibido también hay uno de la escritura Isabel Allende. Cuéntanos cómo fue eso. Mira, esa fue una, bueno, Isabel Allende es una de mis escrituras favoritas. Isabel Allende, bueno, mi señora se contactó con ella a través de un correo y le contó lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo y bueno, y ella me mandó todo su apoyo a través de un correo electrónico. Para mí fue una sorpresa tremenda, porque es como que te hablara a tu persona, o sea, a la persona que tú admiras. Fue bastante emotivo para mí eso. Bueno, la presentación va a ser este sábado 16 a las 20 horas en el club de tenis. ¿Se requiere alguna inscripción o solamente las personas que estén interesadas pueden asistir? Las personas, todas las personas que estén interesadas en asistir pueden ir y donde pueden adquirir el libro. Y ahí se va a conversar más con respecto a esto y más personalizado. Perfecto, muchas gracias y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Arlene. Bien, pues hemos conversado así con Carlos Madrigal, autor del proyecto Crabul, su primera novela que va a lanzar este sábado 16 de abril a las 20 horas en el club de tenis en Yo-Yo. Todos invitados para que puedan asistir y obviamente apoyar a este escritor que se inicia también en las letras en San Antonio. Con esto volvemos a los estudios.